¡Suscríbete al canal! No, el mismo cura debe ser Porque, escúchame Voy y me confié, fui con Corinita y la nena Entonces estaba el cura Le digo, me quiero confesar, llegué media hora Antes de la misa Entonces le pido confesar O sea que te reconoció Yo me puse la ventanita esa Me dijo, no, mejor venga acá adelante Me puso delante de él Me arrodillé Le dije, padre hace mucho que no me confieso ¿Desde que nací? No, le digo, no tiene una lista de pecados Lo dice todo Así lo hacemos más rápido Me dice No, no le dije Entonces le comenté Cómo era mi relación, mi situación Me dijo, ¿usted está casado? Le digo, sí, separado Y ahora está conviviendo Le digo, sí, tengo una criatura Y convivo con Corinita que está ahí con la nena Me dijo, no Imposible que lo absuelva ¿Por qué? Lo bendigo, le doy la bendición Pero no la absolución Porque estaba casado y estoy conviviendo Con otra mujer Bueno, pero hay que modernizarse ¿Por qué? Salí y le dije a Corina Corina, permitime llamar a mi primer mujer A ver si me acepta Así podía tomar la comunión ¿Y? Corina no me dejó Y mi primer mujer Y no pudiste tomar No me hubiese aceptado Ay, pero cómo terminó este cuento de mal Decí que tengo unas cartas fabulosas Sí Porque si no Ay, te juro Cuidado Pero está mal Cuidado Pero yo te digo, no Yo te digo, bueno, voy Yo te digo, bueno, voy